Para mí, Seben Arquitectura es una empresa que fue hecha para cumplirle el sueño a muchas personas de construir su vivienda para cumplir el sueño de las personas, de tener un proyecto personalizado, un proyecto de alto nivel, de alta calidad y también en lo personal, Seben Arquitectura para mí es un sueño que siempre he tenido, de tener una empresa que pueda hacer cumplir esos sueños a esas personas. Seben Arquitectura es una pasión, un equipo de arquitectos enfocados en hacer realidad cada uno de los sueños de nuestros clientes, esos proyectos habitacionales con ideas modernas, construcciones con la última tecnología. Para mí la arquitectura es la visualización, la interpretación y el diseño de los sueños de nuestros clientes. Este, para mí la arquitectura es lograr plasmar los elementos de la naturaleza, las texturas, por eso lograr plasmarlo en los planos para que el cliente salga satisfecho con los espacios. Para mí la arquitectura es el arte de proyectarse, para transmitir sensaciones, logrando como arquitecta que las personas obtengan espacios agradables y tangibles, manteniendo un equilibrio entre lo estético y funcional. Para mí la arquitectura es la herramienta que nos permite transformar el entorno, creando espacios con conciencia, donde los diseños arquitectónicos generan una armonía y un confort para los clientes.